Deshidratados, exhaustos, pero vivos. Aunque sus compañeros de viaje no son siempre tan afortunados. Este buque de guerra italiano, el Grecale, rescató a más de 200 inmigrantes cerca de la costa Libia el 12 de mayo. También recuperó 17 cuerpos. 36.000 inmigrantes han llegado a las costas de Italia en lo que va de año, y el gobierno acusa a la Unión Europea de no ayudarles. Roma, incluso ha amenazado con desafiar las leyes europeas y permitir el paso de los inmigrantes a otras partes del continente si no reciben ayuda. Francia tiene costa mediterránea, España también, y hay otros países en el Mediterráneo. ¿No debería haber acciones conjuntas? ¿Acaso no somos todos miembros de la Unión Europea? Pues hagamos algo todos para solucionar este problema, no solo Italia. La Agencia Europea de Fronteras, Frontex, dice que 42.000 inmigrantes han intentado entrar en la Unión Europea desde el 1 de enero, tres veces más que el año pasado. La mayoría a través de Italia, aunque también por Grecia o Bulgaria. Muchos vienen de Siria. Otros llegan desde el cuerno de África, Eritrea, Etiopía y Somalia. No es solo un problema europeo, es un problema mundial. Deberíamos crear puestos de trabajo en sus países. Italia o Europa no pueden hacer mucho para manejar una situación de emergencia como esta. Los centros para inmigrantes en Italia están llenos y en Sicilia están superpoblados. Los residentes locales ven barcos de inmigrantes casi cada día y funerales de quienes no sobrevienen al viaje. Con las elecciones europeas, el foco está sobre los políticos y sus acciones. No creo que los políticos les deban permitir entrar en Italia. No tenemos los recursos. Les permiten entrar, pero ¿dónde les metemos? Caritas les atiende un poco, sí, pero los problemas son enormes. Los políticos deberían intervenir en Italia y no lo están haciendo en este momento. Tras dos naufragios en octubre de 2013, en los que murieron más de 400 personas, el país transalpino recibió algún fondo extra de la Unión Europea. Sin embargo, Italia continúa haciendo frente a las nuevas llegadas, mientras cientos de miles de personas esperan en las costas de Libia antes de iniciar el peligroso viaje a Europa.